Hablando del hospital, ¿cuál es la situación de la delegada de Antelorna Ríos? Mirá, estuvo, hasta el día de ayer estuvo trabajando y bueno, a partir de hoy creo que iba a pasar, digamos, vamos un poquito a la historia. Se decidió hacer un pase de lugar de trabajo como hemos hecho, diría que cientos desde que nosotros iniciamos la gestión, siempre buscando optimizar los recursos humanos, poner a cada uno en el lugar, o tratar de poner a cada uno en el mejor lugar para sus capacidades y también para lograr que los ambientes de trabajo sean lo más confortables posibles y bueno, en esto se podría inscribir el pase que se le había ordenado a Lorena Ríos. Después, como ella pertenece al gremio, es una gran activista de AT, esto terminó en una presentación judicial por parte de AT, y bueno, el juez ahí en primer momento nos dijo, bueno, hasta tanto se decida la cuestión de fondo, que vuelva a su lugar de trabajo, así que bueno, eso es lo que está sucediendo. ¿Es cierto que hubo gritos? Mirá, hubo, sí, la verdad es que volvió a haber cuestiones que son, digamos, que las mismas o parecidas que las que motivaron la solicitud de pase. No quiero, digamos, volver a que esto se tome como una cuestión que es totalmente normal y habitual dentro del municipio, que es que hay gente que va cambiando de lugar, ya te digo. El gremio lo consideró una persecución política. Cientos, diría, de pase subo durante estos dos años, de todo tipo, y por diversos motivos. En este caso, la verdad que AT viene considerando cuestiones políticas, cosas que no lo son, depende a quién le toque, porque yo no vi que en ningún otro momento haya venido a hacer un planteo político. Inclusive ATE, el delegado o el secretario general Mossi y todo el resto de la comisión directiva, ellos mismos me han venido a mi oficina a pedirme a mí pases, por motivos inclusive parecidos a los que fue trasladada Lorena Ríos. Durante estos dos años y medio, infinidad de veces. ¿Y entonces por qué toma tanta relevancia este caso y hay una defensa que hasta termina incluso con una conferencia de prensa el lunes? Porque creo que se inscribe más en una cuestión de posicionamiento político que una cuestión gremial. ¿De quién? De parte de ATE. Si uno ve los cuestionamientos que hace, y bueno, yo ya lo he dicho con algunas cuestiones anteriores, se parece mucho más a una cuestión de agresión política al gobierno que una cuestión de defensa de derechos. Porque la verdad que no se vulneró ningún derecho, no se le cambió el sueldo, no se le cambió el tipo de trabajo, inclusive se le mejoraron condiciones de trabajo. Y ya te digo, no es el primer caso. El mismo delegado, secretario general, sus propios parte de la comisión directiva, ellos han venido a mí a pedirme muchas veces mover gente del lugar. Entonces, digamos, si no estuviera toda esa historia, yo diría, bueno, pueden tener razón, capaz que creen que es una persecución política. Ahora ellos saben muy bien que esto no es una persecución política. ¿Y por qué involucran al gremio municipal como si fuese una especie de, a ver, entongue que existe entre el Ejecutivo y Montero? Bueno, la verdad que si no fueran cosas tan importantes sería gracioso, inclusive. Ellos plantean, inclusive, la verdad que han mandado una nota... No, de las listas negras, es cierto. Por eso. Han mandado una nota consultando sobre las listas negras. La verdad, ya te digo, si no fuera una cosa tan seria, sería gracioso. Primero, nosotros no tenemos listas negras. No lo tuvimos ni lo vamos a tener. Esto se parece más a lo que decían en la campaña del 2015 y lo que decían cuando nosotros ganamos. Ahora echan 200. Ahora vienen por la cabeza de todos los que no son de ellos. Ahora van a maltratar a los que son carosistas, a los que son peronistas, a los que son no sé cuánto. La verdad que nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. De todos los casos que se ha denunciado, inclusive en el Consejo Liberante, yo en algún momento me enojé bastante con alguno de los concejales del Frente para la Victoria. Porque después de haber pedido ellos mismos algunas cuestiones sobre empleados que eran del riñón del partido político que gobernaba antes, y nosotros se los concedimos, hicieron algunos pedidos de informe vulnerando totalmente la realidad y diciendo que había persecuciones politísticas. ¿Recordás Marina Simur? Sí, lo recuerdo. Bueno. Yo me enojé bastante con eso. Porque la verdad es que... Y la verdad es que no debería haber hecho nombre propio, pero bueno, fue una cosa pública. Pero recuerdo que fue un caso que fue uno de los primeros cuando ustedes asumieron el gobierno. Y la verdad es que yo no tengo ningún problema con Marina Simur. Bueno, de hecho, le buscamos varias veces lugares para que ella se sienta más cómoda. ¿Y Pellegrini? Lo mismo. No hay ninguna... A ver. Yo digo que hoy la oposición, en Varadero, está un poco desorientada. Y a ATE le está pasando lo mismo. Están haciendo política partidaria y gremial por lo que sale en un medio periodístico. ATE nos manda una nota, hablando de las listas negras, porque el portal Varadero Latte publicó que había una lista negra que Martín Genú tenía. Yo la verdad es que, primero, como te digo, no hay lista negra. No hay lista negra. No la hubo ni lo va a haber. Y los concejales de la oposición hacen pedido de informe por lo que sale en Varadero Latte. Yo digo que uno se tiene que sentar y pensar cosas más profundas. No decir, hacer un pedido de informe porque publicó Varadero Latte. Y lo nombro Varadero Latte porque ellos hacen, digamos, en los pedidos de informe, hacen referencia a esto. No porque tenga ningún problema con Varadero Latte, porque podría salir en tu línea directa, podría salir en Varadero Te Informa, y me causaría la misma sensación, digamos, no es porque sea Varadero Latte, porque ellos mismos hacen referencia a esto. La verdad que no sé, a ver, yo no estoy para recomendarle nada a la oposición, pero digo, a mí me tocó ser mucho tiempo oposición. Yo creo que cuando uno le toca hacer oposición lo que tiene que hacer es controlar al gobierno, para eso hay que estudiar. Hay que sentarse y estudiar, no ir a las sesiones, agarrar un proyecto de ordenanza y repetir como loro lo que le mandan de arriba, lo que manda el Frente para la Victoria para todos los consejos de la Antiguale. Ni tampoco uno puede hacer política de oposición viendo lo que sale en Varadero Latte. Yo digo que hay que sentarse, estudiar y generar propuestas para que el gobierno mejore, porque la verdad es que a nosotros nos toca estar gobernando ahora y a ellos en la oposición, como nos tocó durante muchos años estar al revés. Y uno lo que debe hacer es buscar el formato para construir una sociedad mejor. Y para eso hay que sentarse y estudiar. Como me sentaba yo para estudiar, por ejemplo, el presupuesto. Y después discutía con Carosi el presupuesto, pero sabiendo de lo que hablaba. Y muchas veces, algunas veces hasta me ha dado la razón de algunas cosas. Y la he modificado. Yo ojalá, vinieran los concejales de la oposición y yo se los he ofrecido. Porque esto, nadie puede desmentir esto, yo se los he ofrecido. Cuando inició este año el periodo de sesiones les dije, cuando quieran, vengan, nos juntamos y me dicen las cosas que ustedes creen que nosotros tenemos que hacer. Bueno, nunca vinieron. Eso es lo que, a mí nunca me lo dijeron, cuando yo era oposición nadie me dijo, che, eso que vos tenés pensado, a ver cómo lo podemos implementar. Yo se los ofrecí, no lo hicieron. Hoy, por ejemplo, estamos por firmar un acuerdo que yo presenté desde el 2005, antes de ser concejal, lo presenté cuando fue concejal, me lo vetaron 3, 4 veces, que es un convenio para hacer un consorcio de caminos rurales para que, como el Estado en este momento, no tenemos quizás las herramientas para poder realizarlo. y, de hecho, en otros lados funciona muy bien esto de los consorcios de caminos rurales. Hoy estamos firmando, cerca del mediodía, el convenio para pasarlo por el Consejo Deliberante, justamente para poner en funcionamiento ese consorcio y ver si realmente podemos hacerlo funcionar. Esa era una cosa que yo presenté un montón de veces durante el tiempo que fui concejal, nunca nadie me dijo, che, a ver cómo lo podemos implementar. Bueno, es más, como venían con mi firma, lo vetaban. Pero digo, esas son las cosas que uno tiene que pensar cuando es oposición para que si algún día te vuelve a tocar llegar al gobierno, vos tengas algunas, dos, tres, cuatro, cinco líneas para decir, mirá, yo esto lo presenté, lo quería hacer, bueno, ahora que estoy de este lado, lo trato de implementar. Bueno, de hecho, nos llevó dos años poder hacerlo porque había unas cuestiones legales, nos tocó investigar, yo fui a un par de congresos sobre el tema, hablé con mucha gente. Bueno, y hoy lo vamos a poner en funcionamiento. Si uno hace política por lo que sale en un medio, la verdad que no contribuye a la sociedad. Lo único que hace es hacer política barata. ¿Qué van a hacer lo último para preguntarte? ¿Van a pelar? Sí, se van a seguir los trámites normales que tienen que ver con la justicia. Tampoco es un tema que sea una cuestión que desvele al gobierno, digamos. Es una decisión que se tomó, si la justicia de última dice que tiene que volver a su lugar, volverá, porque tampoco hay una cuestión personal y de persecución política. Ya te digo, ayer creo que fue, hicimos dos pases, por ejemplo, de personas que estaban en un lugar y iban a pasar a cumplir función en otra. Ayer a la tarde le pedí, estuvimos hablando con la directora de personal, de un sector donde yo creía que necesitábamos tener una o dos personas más. Y le pedí, como se lo pido todos los días, esto es habitual, busquemos una o dos personas con este perfil para ponerlas en este sector, porque tenemos que reforzarlo. Por eso digo, no es algo que sea un tema central del gobierno.